Hola, mi nombre es Alan y en este video veremos dos operaciones básicas entre números reales, la multiplicación y la división. La multiplicación y la división están muy relacionadas entre sí, muy parecido a cómo se relaciona la suma y la resta que vimos en el video anterior. Cuando hablamos de números positivos, la multiplicación no tiene variantes a lo que hemos aprendido desde niños, es decir, 5 por 7 es 35, 9 por 2 es 18, 12 por 2 es 24 y 6 por 6 es 36. En general, positivo por positivo nos da como resultado un número positivo, ninguna complicación. Lo mismo cuando multiplicamos por el número 0, cualquier número que multiplicamos por 0 dará como resultado 0. Pero cuando hablamos de multiplicar positivos por números negativos, tenemos que es casi lo mismo. Multiplicamos como si ambos fueran positivos, es decir, como si multiplicaras el valor absoluto de los números. Y al final solamente agregas el signo de menos. Por ejemplo, para la multiplicación de 3 por menos 8, tenemos el valor absoluto de 3 por el valor absoluto de menos 8. Esto es 3 por 8, que es igual a 24. Y al final solo agregamos el signo de menos. Entonces 3 por menos 8 es igual a menos 24. ¿Qué podemos apreciar de esto? Pues que multiplicar un número positivo por un número negativo nos va a dar como resultado negativo. Y al multiplicar dos números negativos, ¿qué es lo que sucede? Bueno, vamos a hacer lo mismo. Multiplicamos los valores absolutos de los números, pero el signo del resultado en este caso será positivo. Entonces podemos decir que multiplicar números con signos iguales da como resultado un número positivo. Y que el multiplicar números con signos diferentes, dará como resultado un número negativo. Como mencionamos, la multiplicación y la división están muy relacionadas. Entonces, al dividir números reales, las reglas con respecto a los signos son muy similares. Si dividimos números con el mismo signo, nos dará como resultado un número positivo. Y si dividimos números de diferentes signos, nos dará como resultado un número negativo. En la división, la única variante es cuando hablamos del cero. Si dividimos el cero entre cualquier número, no hay problema. Siempre va a dar como resultado cero. Pero al dividir cualquier número real entre cero, hablamos de un resultado indefinido o indeterminado. Vamos a verlo de una manera más clara. Si tengo 5 por 6, esto es igual a 30. Y si divido 30 entre 6, da como resultado 5. Pero no podemos encontrar un número que multiplicado por cero, me dé un número distinto de cero. Algo similar sucede con el cero entre cero. Sabemos que cualquier número multiplicado por cero es igual a cero. Entonces, cero entre cero es igual a cualquiera de estos valores. Es por eso que es indefinida, ya que no sabemos realmente qué valor representa. Estas dos operaciones, junto con las vistas en el video anterior, dan entrada a los temas de nuestros siguientes videos. Que son leyes de exponentes y leyes de los radicales. Que son el resultado de combinar estas operaciones y sus propiedades.